Yo soy Ana María, soy una de las creadoras de Sierra Bolsos, es una tienda virtual, por el momento nos dedicamos a fabricar y comercializar bolsos, estos son 100% cuero de forma artesanal y hacemos parte del grupo de beneficiarios de tiendas virtuales del programa Vende Digital del Ministerio de las Tecnologías. Hola, yo soy Alejandro Arcila, soy el hermano de Ana María Arcila, que somos los creadores de Sierra Bolsos. Bueno, digamos que Sierra Bolsos nace como una idea familiar porque nosotros somos de Jericó, allí vive mi abuela paterna y allí se trabaja mucho el tema del cuero, entonces quisimos mantener esa tradición de cultura, de trabajo de cuero, que siga de generación en generación manteniendo viva toda esa tradición de trabajo del cuero y poderlo hacer extensivo en la ciudad. Nosotros, para potenciar la marca, nos hemos inscrito a varios cursos y allí uno de los que estaba inscrito con nosotros nos dijo, yo hago parte de un programa con Mintic, es súper bueno, hacen acompañamiento y nosotros como, pues claro, de una. Entonces de allí pues la empresa como es con mi hermano, los dos empezamos como en esas capacitaciones, en especial él, porque es como un ciclo intensivo donde le hacen a uno toda la gestión de conocimiento requerida y bueno, no, nos enteramos y maravilloso porque de allí ya no solamente como que queda en la ciudad, en el Valle de Urra, sino que también hemos recibido clientes y solicitudes de otras ciudades. Desde un principio cuando nosotros pues nos aceptaron la solicitud para entrar en Vende Digital, el acompañamiento fue pues permanente. Las capacitaciones se hacían una vez a la semana, dos veces a la semana si no estoy mal, siempre teníamos un acompañamiento constante, nos asignaban una persona que era pues como encargada de ese proceso que uno tenía. Entonces, digamos, nos ponían actividades, nos ponían metas por cumplir y como cada semana las íbamos como revisando y de ahí pues ya decíamos como cosas puntuales como por mejorar. La verdad es que nunca habíamos pensado pues tener una página web y abrirnos tanto porque digamos que siempre teníamos en el imaginario, no, eso es súper complicado, no, necesitamos una persona súper tesa para elaborar esa página web, pero realmente el Vende Digital nos facilitó eso. Digamos de que si uno recibe las capacitaciones, las asesorías constantemente, uno es capaz de montarlo uno solo como lo hicimos nosotros y digamos de que es un proceso muy sencillo. Entonces digamos de que eso nos permitió abrirnos más, tener un público más amplio, mostrar mejor nuestros productos y realmente fue algo súper inesperado, pero la verdad muy funcional a futuro. Yo definiría esa oportunidad como evolución. ¿Por qué? Porque digamos que si bien la marca, desde el cuidado que hemos tenido con las fotos, los productos de poder entregar como ese valor al cliente de que tiene un producto de calidad, de que es bueno, este programa nos ha permitido evolucionar en ese plano digital que es tan importante en este momento. Entonces ya no solamente migramos desde la experiencia que le generamos en nuestras redes, en nuestros canales digitales, sino que pueden también hacer parte de lo que cierra bolsos a través de la plataforma de tiendas virtuales. Queremos dar las gracias a Vende Digital y a Mintic por permitirnos fortalecer la marca y realmente le damos una bienvenida a todos para que participen y se animen a este programa porque es muy chévere y es un desarrollo que cualquier persona puede hacerlo. Gracias.